Darle la bienvenida al gobernador en ejercicio, Salvador, que ya es prácticamente un hombre de la casa. Darle la bienvenida al director provincial de hidráulica, al señor Silbosa. Darle la bienvenida al ministro de Desarrollo Social, López Medrano. Y por supuesto, me están acompañando Claudio Rossi, intendente de Roja. Y me está acompañando el Vasco Laeta, intendente de Arrecife. Yo antes que le pregunten a Salvador, lo que nosotros le pedimos fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires, que nos ha tratado muy bien, en la figura de ella y en la figura de Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno, que ahí se perdió, debe andar por ahí atrás. Pero bueno, ya hace dos días que está en Salto, que realmente es invalorable. Pedimos esas pequeñas obras que son muy importantes para nosotros. Pedimos el dragado del río Salto, río Arrecife, que la Silbosa tomó nota también de eso. Y algunas obritas más que tenemos que hacer, canales aliviadores. El tema de las exclusas que lo tenemos que ver. Pero fundamentalmente el dragado, la limpieza del río, que está en condiciones, lo que somos pescadores, donde había 5 metros ahora de 2 metros. Es decir que el río está totalmente bajo en todos lados. Y la sacada fundamentalmente, mirá lo que te estoy diciendo y que es simple, del acaso negro, que está en toda la vera de nuestra ribera. No sé si el Vasco querés decir... Coincidimos totalmente. Bueno, sabemos que hay que reconocer que en los últimos 20 años no ha habido obra sobre la cuenca del río Arrecifes. Bueno, lo importante acá creo que el compromiso del gobierno provincial en trabajar sobre esto y sobre los proyectos existentes de hace muchos años. Y como digo, nunca se realizó nada. Entonces, creo que este compromiso, y sabemos cómo se tomó la provincia, viene de menor a mayor. Y bueno, aparte del trabajo en ayuda social que han estado siempre al lado nuestro, creemos que es muy importante que se trabaje ahora en el dragado de la cuenca del río, que esto va a beneficiar tanto a Salto, como a Pergamino, como a Arrecifes. Y puntualmente, como te dice, el acaso negro es una invasión que ha hecho y que hay muchas tierras que han venido de los campos que están dentro del río y que eso provoca que el agua corra mucho menos. Así que creo que acá está el trabajo fundamental. Y después, obras a más largo plazo, que son los trabajos tanto en Rojas y en la ciudad de Pergamino, antes de la ciudad de Pergamino, que sea la presa que contenga el agua, que aunque ustedes crean que por ahí dicen no va a favorecer a Salto, sí va a favorecer a Salto. Porque si nosotros hoy, en el río Arrecifes, no hubiéramos tenido el agua que vino de Salto, ustedes no estarían inundados, porque el agua estaría escurriendo. Nada más que eso. Claudio. No, creo que todo fue dicho, está el gobernador, están los ministros, pero me parece que eso son lo importante en este momento. Bueno, a ver... Bueno, Vicegobernador, ¿qué puede decir de eso? Estamos hablando de rapidez. Rapidez y, bueno, hay una presencia muy importante ante fenómenos naturales y falta de obras a lo largo de los años. La alternativa de poder llevar adelante un trabajo en conjunto entre el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, la presencia de los ministros, tanto ministro de gobierno, desarrollo social, el secretario, básicamente, de recursos hídricos, apunta básicamente a esto. Hemos podido dar respuesta desde los insumos, desde la apoyatura, se ha hecho un buen trabajo y, por supuesto, que nuestra aspiración es evitar que estas cuestiones sucedan y un poco la idea, ya hay para la provincia un plan de obras hídricas muy importante que abarca el río Reconquita, el río Luján, la cuarta etapa del Salado, que está en marcha y que hay que complementarlo con obras importantes en distritos como los que se acaban de mencionar, como los de Salto, como los de Pergamino, como los de San Nicolás, que hemos estado en todos estos días. Así que sí nos parece muy importante tener este tipo de presencia y tener la tranquilidad y la certeza que se está preparando, más allá de acompañar, obviamente, el momento difícil de la gente que se tiene que evacuar, pero la posibilidad de hacer esa evacuación en seco, resolver el problema personal y el problema de los bienes materiales y poder todo lo que es la estructura de la provincia al servicio de esta situación que hoy está viviendo Salto. Nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que se han realizado, precisamente para esta cuenca, estudios a través de hidráulica. ¿En base a esos estudios o se deben realizar otra parte de los estudios? No, nosotros ya tenemos esos estudios, los hemos recopilado durante este año, hemos trabajado con los intendentes en la definición de algunas prioridades y en esta parte del año, donde hay un presupuesto nuevo, se va a volver a hacer la reunión con los intendentes de la cuenca para definir cuáles son las obras prioritarias y cuáles se pueden iniciar este año. Está bien, estamos hablando de tiempo. Los vecinos lo único que quieren saber en este momento es que al mes que viene no se tengan que ir otra vez. Estamos hablando de tiempo. ¿Cuándo ustedes van a comenzar a trabajar con las primeras medidas? Durante este año nosotros vamos a iniciar, vamos a tener la definición de todas las obras y vamos a iniciar las más importantes este año. Nosotros entendemos que estas obras son urgentes, pero como recién decían los intendentes, hace 20 años que las obras están postergadas. Además, la gobernadora y todo el equipo de la administración provincial está focalizado en estos temas, así que nosotros confiamos en que este año vamos a poder iniciar las obras que hacen que estas situaciones no vuelvan a suceder. Señor Salvador, perdón, una más. Una más. Señor Salvador, con el tema de los canales clandestinos, ¿se ha hecho algo? ¿Se ha hecho un relevamiento? ¿Qué pasa? Bueno, hoy están funcionando los comités de cuenca, que eso es importantísimo y que lamentablemente estaban desactivados. Eso significa tanto en el caso de la provincia, entre los intendentes que están en relación a una misma cuenca y en relación a otras provincias, como pasa el comité de cuenca de Río Quinto, ahora vamos a ir posteriormente a Cunín, y allí es donde se tienen que hacer todas las evaluaciones y que los trabajos que se hagan tienen que ser claramente acordados. Los canales clandestinos, lamentablemente, generan una situación mucho más compleja, que a veces permite a quien lo lleva adelante preservar su situación, pero en función de complicar la situación del conjunto. Y eso es lo que hay que evitar y me parece que el mecanismo justo tiene que ser los comités de cuenca, que ya están en marcha. ¡Gracias!